La fiesta del año, cuando tamas y galanes, al rechir en abinando, yo se lo vengo a pedir, al que caballero borrador, que no yo lo regalaba, si la reina es cantando. Del oriente, esa salen, perdí con alegría, vaciados de una estrella, que luce de noche y día. Esa estrella no es el café, y amor no es el café. Gracias. 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 Gracias.